Específico, bien minucioso, de la Dirección de Información Académica se ha detectado la falsificación de 26 carnet que alteran, alteran muchos elementos que a la larga perjudican a la Universidad Amazónica de Pano. En ese sentido, nosotros como autoridades somos obligados a tomar las acciones correspondientes, más aún cuando estamos luchando contra la corrupción al interior de la Universidad Amazónica de Pano. Es por eso que esta mañana, luego de un análisis, de una verificación de toda la información que incluye documentos, que incluye audio, se ha podido verificar esa supuesta falsificación de documentos que perjudican a nuestra Universidad Amazónica de Pano. Es por eso que se ha tomado la firme decisión con el Rector de iniciar las acciones que corresponden conforme a normativas, siempre haciendo eco que constitucionalmente existe un principio de presunción de inocencia. Que las reglas de nuestra universidad tienen que cumplirse y nosotros vamos a ser muy rigurosos en aquello. Por eso que hoy día estamos suspendiendo a 26 estudiantes, 25 de nacionalidad brasileña y un boliviano. Y que, por supuesto, tenemos todas las pruebas, como ustedes pueden ver, los audios, las certificaciones, todo lo necesario que nos dan los elementos para tomar esta decisión. Es por eso que queremos mostrar una nueva imagen de nuestra universidad y tiene que quedar claro que como autoridades no vamos a tolerar actos de corrupción de ninguna persona. Tal vez muchos no estaban creyendo en nuestra decisión de que queremos mostrar una universidad transparente y honesta. Hoy ustedes están presenciando y lo estamos ratificando. Estamos enviando los informes a la Comisión Sumarial, al HCU y a otras instancias para que puedan ser suspendidos estas personas. También a esas personas insto a que podamos trabajar de manera conjunta respetando nuestras normativas de nuestra universidad. Ya lo hemos dicho, nosotros no vamos a tolerar estos actos de corrupción, no nos va a temblar la mano y que la imagen dañada de nuestra universidad la estamos limpiando. Queremos que este año 2022 tengamos una nueva universidad y a nivel nacional también nos conozcan como una universidad realmente transparente. No vamos a tolerar estos actos de corrupción. Así que yo también me sumo, igual que el señor vicerector, a la suspensión de estos 26 estudiantes.